Hola, hola, buenos días, buenos días a todos los espectadores de televisión Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 Hola, hola Hola, hola Thank you, Dr. Tor, is it all being transmitted by SARS? Ben, it is a question that we mentioned that SARS was a unique, a unique, a unique, a main factor in this virus. Y, bien, nosotros estamos en la comunidad de Siria, en la comunidad de Siria, en la comunidad de Siria. Entonces, nosotros conocemos el comportamiento, el comportamiento de las personas que están en la cadena de transmisión con el modo de transmisión. Sí, epidemiologicamente, la cadena de transmisión con el modo de transmisión es un componente de agentes causales, que es la causa principal del virus que se refiere. La cadena de transmisión con el reservor y la puerta de entrada, 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 la forma de transmisión o forma de transmisión y con la susceptibilidad. Y, bien, esta ocurre con el agente caudal, la causa principal. Y, bien, tenemos que tener en estas moras que se dan a este virus, virus, infección de virus, viral. O que no causa ni virus? Sí, también tenemos que considerar el agente principal, la causa principal del virus, virus, dengue. Virus, ¿no? Sí, virus, dengue. Y, en la mayoría, tenemos que tener reservorios. El reservorio es una fuente de ADNB que transmite, que es una fuente principal de ADNB que es una fuente principal de ADNB. Y, el dolor de virus, ¿no? Sí, el dolor de virus también es una fuente de ADNB. Así es, ese es unEE. ¿Qué significa que el virus que el doctor menciona es que no hay tipo de virus? Si. 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 ¡Gracias! En este caso, tenemos el culito. Basicamente, tenemos el culito infectado por el virus. El virus de dengue, ¿no? Sí. Y el modo de transmisión, la forma de transmisión, es que nos vemos que nos vemos que nos vemos infectados por el virus de dengue. Y nos vemos que nos vemos que el individuo está infectado por el virus. Si hay que deformar a la ojo y como se trata, y el evidencia que nos vemos que nos vemos en el público, quitarle las cadenas de transmisión y medidas que nos vamos a evitar viajar a la zona endémica. Y utilizamos una enfermedad de germinantes y otros, que nos protege los que nos cubran en la extremidad. Los. Para que nos rodezamos sobre el virus de la enfermedad y el proceso de enfermedad. Nos vemos que nos vemos en el caso de que nos vemos que, nos vemos que nos vemos en el caso de la prevención, ¿Qué es lo que nos preocupa con los síntomas de la salud? Si nos haces en la sociedad, en la comunidad, en los niños... Pero si nos preocupa con los síntomas de la salud, los síntomas de la salud, ¿no? Si nos haces un hospital, ¿no? ¿Qué es lo que nos explica? Sí, si nos haces un síntoma de la salud, nos haces un síntomas de la salud. Es un periodo de incubación. Ja, es un periodo de incubación que es un periodo de neuveque, una semana que se hace que la salud, es una salud de la salud y menos los síntomas. Es un periodo de la salud de la salud y más. ¿no? ¿No? Es un periodo de la salud. ¿O mejora la salud de la salud? Sí. Sí. ¿Es un periodo de incubación? Sí. Sí. Un periodo de neuveque aproximadamente auxilia entre tres a cuatro... Y la literatura del tratamiento 3 o 14 días ¿Claro? Y no tengo que tener que ver, pero le damos que tenerrás de alivo los drapes. ¿Dónde tiene que ver los dos? ¿Dónde tiene que ver los dos 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 dos? Si es necesario. Es decir, después de todas las dos 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 del mundo. ¿Túes conozidos que tenemos que ver los dos dos dos? de incubación, periodo tirfilafalima, pero, amor, se tiene un periodo. Interesante. A manera termina de ter periodo de incubación, periodo tirfilafalima, periodo de sintomatología. Periodo de sintomatología significa periodo de anemia que retira mis síntomas insistinais clásicos. Significa clásico. Tebes, mamora se refere. En este caso, mamora se dengue. Y a fase, y a desculpa, y a periodo de incubación, tenemos la fase de esta etapa. Primero, la fase de las semanas. En la terminología médica española, la fase de febrero, la fase de las semanas. La fase de febrero ocurre en los años 0 o 5 días. En la literatura, la literatura se dice que es 0 o 3 días. Y la fase de la misma, se tiene esos síntomas clásicos de la dengue. Es decir, dolor retroocular. Entonces, matan fukumoras, matan laran moras, y después, muta, laranzae, y sin manas, articulación serne moras, significa que tiene... Fukum serne moras. Ya, y tiene 5 fukum serne, y tiene 5 fukum serne moras. Mialgia, y sin serne moras. Y, halo, anorexica, bonita de handla. Bonita de handla, Halo, multa. Sin. Y, multa, y no, resulta de laboratorio, que tiene que explicar, que el público necesita un criterio para apoyar el diagnóstico para el resultado RAN. El resultado RAN es el resultado de la leucopenia, significa que los elementos de la leucocitos tienen un valor normal. Los trombocitos tienen un elemento de trombocitos, que significa que las plaquetas tienen un valor normal. En la fase, los elementos de la leucocitos, los trombocitos, comenzan a tener un valor. Y después, la prueba de serología. El resultado de la NS1 es el resultado de la NS1. La prueba de serología es una prueba típica de la harina antibiótica, de la dengue genealógica. En la NS1, la fase siempre es positiva. Y terminan esta fase, ¿no? La fase que tú eres feliz, ¿no? La fase crítica. Dr. Hila, mientras que la fase crítica, como se ha planteado, la prueba de la TROMCita, la prueba de la Ciencia, la prueba de la creación y la trombocitos, la prueba de la chofe de la tecnología, Entonces, los pacientes de la rama, los servicios de protección, se pueden ser muy fáciles. Es verdad. Entonces, los pacientes de la rama, se les da bien. Entonces, Dr. Boya explicó que los pacientes de la rama, 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 se ayudó que la rama se lloró por ejemplo por ejemplo, que hemos tenido el vaso sanguíneo. y la intracelular es extracelular. Entonces, lo importante es que no nos muestran, si nos explicamos. Entonces, si nos fijamos, hay que decir que la fase crítica. Sí, la fase crítica es la más peligrosa y la más crítica. Necesito que cuidemos también, sino que hay que seguir. Esa es la fase más peligrosa. La primera fase es la crítica, la continuación de la fase antes, significa la lima y la reto. La duración de tiempo es más o menos 24 o 48 horas de tiempo. La fase crítica es la más peligrosa y la más peligrosa. La fase tiene señales de alarma, señales de atención, señales de gravedad. La primera fase tiene señales de alarma, señales de alarma, señales de crítica, señales de la forma progresiva y continuada. La señales de la forma progresiva es la parada, señales de alarma, señales de alarma. Entre tres o cuatro veces. A la hora tiene que escaparar desde otras veces. En señales de alarma, señales de alarma, señales de alarma, señales de alarma, señales de alarma. En報導os no mútran. Si, si. Y se llama eso, si, se dice la manifestación hemoráxica, señales de la línea, señales de la línea, señales de la línea. En estaojada de la línea que se lleva la inducción, señales de la línea. Y en este caso parece la melena, la terminación médica melena, es la biología, significa la complicación de la cintura corbeta. y vamos y vamos a ir a tomar médico y a examinar a todo lo que está y a acumulação de líquidos y tiene cavidades y la cavidad pleural que tiene pulmón, cavidad abdominal que tiene cabra. Y es bien larga. Sí. Y vamos a tener una sensación de sensores que tiene sistema nervioso central, va bien a la paciente irritabilidad, paciente la rachmate, somo lente, el letárgico, tánis el dedo. Sí, sí, y también hay señales de alarma. Y te necesitan atención, no, el resultado laboratorio y la fase crítica, hay todo que tiene plaquetas, como el satún, y tiene trombocitos, y tiene hematocritum, significa que hay una concentración. Sí, y también te necesitan atención, entonces, ¿cuál es el fenómeno que nos explica? Y la fase crítica, ¿no? La paciente va a choc. Así es. Sí, sí, crítica. No, peligroso también. El doctor ha explicado que hace un reto a los extranjeros que están en la la COVID-19. El reto ha sido el reto y el reto en la COVID-19. y tengo que decirles que mi y tuan y tuan, mi y tuan y tuan y tuan y tuan y también hay sinais. No, esta es como la barra que el MNV infectado es una condición, esta es como la activa o irritada. Sí, la activa y la alteración de los sensores. No, como ya les explicamos, esta es como el paciente con irritabilidad, la acmática y la examinación de todo el sistema nervioso central, la controlada, la consciente, la orientada. No, la barra que hiciera ni a sinais vitais tiramos, entonces el doctor me hiciera tensión todo. Sí, ni altera todo. Ok, ya. Y, como ya les explicamos, esta es como la fase crítica, esta es como la fase peligrosa. Tienes que dar a la roma, el paciente es más. Médicos tiramos. Esta es como la experiencia de repente, si hay una situación de shock cancer negra. Sí, barra que te ves. A pesar de que hay un transcurso en el Hospital Nacional de Guida Valadares, en el Departamento de Pediatría, caso barra que te ves. Sí, más es un número extraordinario. Para, sí. Sí. y también es situación de la misma que necesita la atención máxima en el cuidado de los demás se le va en la complicación y cosas más y fase de recuperación fase de recuperación en el bairro siempre de amban a paciente será que a fase de libertação que a fase de victoria también tenemos ese proceso de buquina y tapa de buquina todo y también fase de recuperación y a fase de recuperación no era así como somos fenómenos la absorción de líquidos significa que la acumulación de líquidos en la fase crítica y en la cavidad pleural, la pulmón y la cavidad abdominal que tenemos en la cavidad menos que la cavidad de manera fisiológica y en la fase neuras y en la fase neuras y en el estado clínico de la paciente se estábida muy bien, claramente lo digo que cuando la situación real de los pacientes se estábida de la cavidad la viven a la dinamita estábile del paciente se estábida del paciente se estábida de la infancia una denuncia normal de la fila falla, la порядla de la vacidad südera durante el transcurso del periodo de sintomatología en la atur de la zona normal es la infancia normal es la infancia El paciente tiene una mudanza y no está contento y el doctor está contento, ¿sí? Sí, sí, sí. Interesante, doctor. Pero, ¿y la situación en la situación? ¿Has visto en la vacuna específica? ¿Has visto en la vacuna específica? Bien, actualmente, por el momento, infelizmente, hay una vacuna específica tanto de imunización como de la vacuna contra el virus en la feira. Hoy en都市 vive en el virus, ¿no? ¿Y mundialmente? Que sea el virus en la vacuna específica de la vacuna. Sí. También recomiendo a la vacuna en la vacuna en el público, hay una vacuna en la vacuna que necesita un nivel natural, para necesitar una dosis因as para recuperarse de puentes hasta la vacuna. Incluso la vacuna. Con lo que necesitamos que simplemente, hay una vacuna de las ventas para la vacuna. ¿Quieres consumar el líquido? Sí. También tiene que tener que tener que tener síntomas en las semanas, cosas. Significa beber la cruda de quilo corporal. Entonces, el dolor de la deshidratación. El paciente tiene que tener que tener deshidratación. Entonces, evita la complicación de la deshidratación, la causa de la deshidratación. Recomendamos que en la mamacita, tenemos que remover más o menos 1 litro y 2 litros durante 24 horas. Excepto que el paciente tiene que tener que tolerar a la oración. Entonces, el paciente tiene que tener que tener que tener una oración. Sí, y recomendamos que en la mamacita, tenemos que tener una oración de sabraca, una oración de derog. Y también, la oración de sabraca contiene la vitamina C. Entonces, sabraca, aigila, húdi, ananás. Y consumimos que también contiene verduras. También son cenouras, tomates, brócolis. Y lo importante es que en la mamacita, tenemos que tener que tener que tener fresco, con la mamacita. Y también es importante, también tenemos que tener que tener que tener remédio natural, como menciona, tenemos que tener que tener la fuente principal, que es el proceso de recuperación. Recuperación para el paciente. ¿Paciente? ¿Significa que la mamacita es muy importante? La mamacita es muy importante. ¿Es muy importante? Sí. ¿Es muy importante? ¿Es específico para la mamacita? También recomiendo a la mamacita. Si, vamos a ir a la mamacita, así que ya está en la mamacita. ¿Cómo cuesta la mamacita? ¿Alguna a mamacita? ¿Para la mamacita, en la mamacita? en la mamacita, ¿Cómo se necesita que los tipos de medicamentos? ¿De agresión necesitas? Señora, ¿Alguna a medicamentos que nos explican, ¿Alguna gente, ¿Alicamente y ahorrar con nada? ¿El minuto recono? ¿Es algo que nos da mamacita, ¿Es algo que nos da mamacita, ¿Es algo que nos da mamacita, ¿De as principias? que requiere que necesite tratamiento de internamiento hospital o tratamiento de continuación. O tratamiento es muy bajo, o la precisa es muy bajo, depende de la condición, depende de la fase de trabajo. Explica-te, ¿no? Doutor, ¿no? ¿Y es que hay muy tradicionales que nos vemos en una etapa de las personas en casa? Ah, ¿no? ¿Y es que el doctor expresa? ¿Y es el comentario? Ah, sí. Sí, sí. Y es que un doctor te pregunta, ¿no? si te explica que tiene un objetivo tradicional que nosotros tratamos de cura. Sí, sí. No tienes un remedio natural que creen, ya que te muestra. ¿Y tú? ¿Quién se dice que estamos? ¿Tengo que los problemas no comer, los mercados, etc? Sí, los mercados, ¿no? ¿No? Todo lo que se dice que tenemos que hacer una, vamos a concentrar en su parte de la hidrata, para reducir el agua. Para el consumo líquido. Sí, y alimento que es un remedio natural, que es el tratamiento de la salud, y el consumo de la salud, y el consumo de la salud, y el consumo de la salud, que es el tratamiento de la salud. Es interesante que la gente tiene que hacer información sobre la sociedad, que si hay problemas, sinaas y sintomas de la salud, y la facilidad de la salud. El consumo de la salud, y el tratamiento de la salud, y el tratamiento, sobre la salud, el tratamiento de la salud, y el tratamiento de la salud. Pero siempre, hay un cáncer, hay un cáncer, hay una fase crítica, difícil de hacer tratamiento, y siempre hay mucha complicación durante la fase crítica, que tuvimos antes de la salud. Díaz, doctor, esta se cuida tan falo de tu irmá, interesantelos. También va a malocta la espectadora de Sira, la vela se sangra su programa y dané. Después de pausa, esta se continúa a falo de falo y conversa con el doctor Bendito. Díaz, malocta, feliz que somos el programa conversando sobre la salud y esta continúa con el doctor Bendito. Díaz, doctor, hoy te cuidaan con el paciente, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad. Pero doctor, estoy curioso y te cuidaan la enfermedad, ¿no? ¿Qué tipo de la enfermedad, no? ¿Qué tipo de la enfermedad, no? ¿Qué tipo de la enfermedad, no? Bien, dengue existe en cuatro serotipos. Dengue 1, 2, 3, 4. Entre cuatro serotipos que mencionan, y la enfermedad más peligrosa, es el serotipo 2. Sí, sí. Sí, sí. 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 Los factores que ya mencionan tienen que contribuyen a la complicación del paciente con la vida. Tristemente. Si. 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 las enfermedades de la cera son y también familia y ya tiene una diabetes mitos randengue no sumamos a manifestación clínica si ranesa pacientes rambarac o síntomas rambarac si os sumamos los síntomas rambarac no resulta laboratorio que glucosa no atropecada elevada la barra y morir más o creas o creas o creas problema no es ver más calor y nieba ya rambarac para y nada más se la velo concusada la rambarac no abogado va a tener la barra entonces significa que la barra de la barra y a problemas era a ramí de los sistemas concierre la barra y el tenebes que hicimos poco de más ni más con y el tenebes que conciencia de la barra y malnutrición no hemos salió en ese problema de la doctora si, de no hemos salió en ese problema también la barra que sea malnutrida será en el estado clínico la necesidad es normal, es normal, es normal es normal, es normal de la roma será preciso de la roma del volumen de la bc menos con el parácter. Sí. Por ejemplo, en el hospital, no hay dengue. No hay dengue. No hay dengue. No hay dengue. Sí. Precisamos hacer una examinación muy profunda, una examinación clínica, sumamos los resultados laboratoriales. En este caso, primero tenemos que hacer una dengue y tenemos que hacer un diagnóstico epidemiológico. Los, tenemos que hacer un diagnóstico. Sí. Sí. Y, segundo, los síntomas son los resultados laboratoriales. Significa que se confirma que el paciente tiene pruebas serológicas positivas para el dengue. Que día. Díaz, doctor. ¿Cuál es el diagnóstico, tratamiento, factor de riesgo? Oímos que mencionamos en el barco una medida de prevención. Así que ya podemos explicar claramente la medida de prevención en términos de clínica. Con esto, en términos de familia. Así que tenemos que preciproMan. Estas precisamos, si hayes al diario y suami o suami con un mujer, ya tenemos que preciproQuién con la prevención, una verdadera de, una verdadera de que, una verdadera de que. Es como una verdadera de que, una verdadera de que, que una verdadera de que además, la prevención. Por lo tanto, la familia necesita la protección del dengue. Significa que la gente vive en el caso de que la gente ataca a la gente, y no puede que la gente esté en la vida. También, recomiendo que la gente, primero, para ir a la manciera, por favor, no tener una manciera en la familia o parente, o tener los síntomas del dengue, por favor, para tener la facilidad de salud en el bebé, y que puede tener la atención médica inmediata. Significa que la gente tiene síntomas de la gente, que es el que se va a la. Sí, y sumamos con medidas preventivas, que se va a tener la primera vez. Primero, eliminan la creación de susos. Significa que la gente tiene que eliminar la gente con la gente, que tiene una sora en sora, que tiene que arruinar la gente, que tiene que arruinar la gente, y que tiene que arruinar la gente, no seguro, entonces no evita susuc, cuando producen con multiplicación y es fácil también, como yo explico. Entonces, si es que lo que te va a hacer, eliminas susucs ni los cunucas ni los cunucas. Sí, ni los cunucas ni los cunucas ni los cunucas ni los cunucas ni los cunucas, no te evitamos. Ah, y es así para que aparezca la vela de tolo y no va, la vela de morir sin no va. Ah, sí. Tú irías y te va a decir, acá usa ahutan, que usa repelentes de mosquitos. Y tenemos ayuda, entonces tienes que aplicar para este área expuesta para el ambiente, entonces tienes que aplicar a Cacoro y una vez más en el que uno no se está evitando los cunucas. Entonces, no queremos permitir que pueda ser un número de pacientes. Y todo el tiempo se nos ayuno, lo vamos a enseñar gracias a la vía. Ah, claro. Si nos engancha la enfermedad, las enfermedades de mosquitos no están bajando, vamos a dejar que se vaya alavar a la zona endémica. Y cuando tenemos que seguirle formación, necesitas usar lo que es lima de mosquitos, usan repelentes en su casa, usan farro limonado, calzanado, camas y cubran las extremidades que se han expuesto al ambiente y no evitan susucos de la taita. Y si se han instalado un musqueteiro, se han instalado en una zanela y una mata, se han tratado de evitar susucos de la taita, no tenemos menos el número de transmisión que evita la cadena de transmisión para que el virus se refiere. Significa que hay un nero, un主張 y un grito que tiene que ser tan más difícil de controlar susucos de la taita, así como la taita. Tenemos que recoger productos de los humanos en susucos de la taita? Sí. Tiene que responder que tiene un saludo de notificaciones a los líderes, por ejemplo, líderes de suco, líderes de juventud. Entonces, se necesite, que tenga familia, que hay miembros de la familia, que hay parentes que tienen síntomas necesarios de la dengue, no colaboran, no confirmaron sus resultados de la laboratoria. Entonces, necesitan la notificación para los líderes comunitarias. Entonces, los servicios de suco, los servicios de la aventura, hoy en día, las relaciones de la parte competente y también las fumigaciones que hacen. Fumigación y arreglar su suco en el ambiente. Sí, ahora está arreglando. Entonces, equipas personales para médicos, arreglar las relaciones. Sí, arreglar las relaciones. Gracias, doctora. Entonces, de acuerdo al que hay medidas que han hecho, hoy tenemos para las relaciones de la prevención. Ahora, la pregunta es como si se está en el mundo. Ahora, si hay que preguntarles, si hay que tener un tratamiento de la salud de los ciudadanos, si hay que tener un tratamiento de los ciudadanos, si hay que tener un tratamiento de la salud, ¿cómo se han dicho? Sí, en los últimos años, en la nación de Timo Leste, hay que ser endémicos en la OCDE de la Dengue, que es la Zika. Oh, es la Zika. Y entonces, cuando se trata de la comunidad, como explicar, la comunidad de la comunidad de la comunidad de Arvovirus, como grupo de la comunidad de Sanac y de la comunidad de Hun y de la comunidad. Sí, una lista de familia. Sí, familias diferentes. En caso de virus de deca o ticanguia, pertence a la familia Flaviviridae. En caso de ticanguia, pertence a la familia Toga Viridae. Y hay otra diferencia entre dengue, ticanguia y nozica. Primero, manifestación clínica. Tiene que haber manifestación clínica. Es que hay sinais y síntomas. En caso de dengue, en cuanto a la familia Tona, Muta, Laransai, Bacchera, Nihoto. Hanesamos o cica, hanesamos chikanguia. Específico, en caso de chikanguia, hay mucha erupción que hay una enfermedad en la extremidad. Hay una enfermedad en la extremidad. Hay una enfermedad en la extremidad. ¿Y diferentes son los síntomas que hanesan? Sí. Sí, y en caso de chikanguia, hay síntomas típicos, pero son los síntomas pluritos con cátar. Cátar, ¿no es cátar y sílolo? Sí, cátar y sílolo. Y después, sumamos la examinación a todo. Hayanopatía, sí, hay religión, sí, hay que decir, 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 hay que decir. Sí, sí, hay que decir, 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 hay 183 casos confirmados de Sika en Goiás, tanto clínico como laboratorio. En el caso de la Sika, el paciente tiene 183 casos confirmados del virus Sika. Y la edad no afectó la edad media, entre 22 años. Y en el caso de Sika, el Timor-Leste resistió. Es la primera vez que la Nación Timor-Leste resistió el caso del virus Sika, que el ciudadano se ha afectado y la rutina. Y el municipio es más afectado. En el caso de la Sika, la Ticanguia, la Nación Timor-Leste resistió el virus Sika en el caso del virus. Gracias por ver la presencia. Haciendo la información que se ha relevado. La información que se ha ayudado a la sociedad, entendiendo que la Nación se ha tratado de acogiar. En la Nación de los casos, el virus Sika se ha tratado de acogiar a la Nación y se ha tratado de acogiar. Y la Nación se ha tratado de acogiar. También, cuando nos hagan un asesor de televisión, nos hagan que se sigan información relevanta en la sociedad y la sociedad. Nosotros siempre acompañamos programas, que nos han hecho información de forma educativa, que nos hagan que comprens y que nos han enseñado, nos hagan que nos hagan que nos hagan a la vida. Entonces, nos hagan que se sigan, nos hagan que la vida de nosotros, nos hagan que nos han que nos han que nos hagan. y hay de son turmán, te jajá.